Hola amigos, en esta ocasión estuvimos con César Valdés, que es candidato a la Alcaldía de García, es independiente. Vamos a ver cómo estuvo esta entrevista. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Curi. Y para los que me conocen, también. Ya me falló aquí esta cosa. ¿Y qué andas? Amiga. Te dejo esta información, para que la puedas leer un poco. Cuídense mucho, 6 de junio, ¿eh? ¿Y cómo vamos a las encuestas? No, pues, ¿cuáles encuestas? Yo no he visto. La encuesta es aquí en la calle. Y la verdadera encuesta es el 6 de junio. Entonces, ahí vamos a reafirmar nuestro plan de trabajo. Y la manera en cómo hemos trabajado aquí en nuestro municipio. ¿Por qué la vez pasada no se quiso reeleger? ¿La vez pasada? Sí. No, pues mira, yo tenía un plan de trabajo nuevamente. Yo estuve del 2015 al 2018. Y, pues bueno, recibí por ahí una invitación para trabajar en el Estado. Lo hice. Estuve como subsecretario de Centros Comunitarios. Conocí a mucha gente. Pero, pues, aquí estoy retomando el rumbo de García. ¿Cuál es el principal problema de García? O sea, hay varios. Es el transporte, la seguridad, la educación. Y, sobre todo, ahorita es la atención a la gente. Te digo, yo insisto mucho en la atención a la gente. Que eso es lo que tenemos que regresar. La gente que en verdad ocupa las ayudas y los apoyos. Ahorita tú hay gente que no tiene trabajo. Y que sale a vender aquí al mercado. Pues las pocas cosas que a lo mejor aún todavía tenemos. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir mejorando. Sí. Oye, a mí se me hace que me gustaría hacer esta pregunta, pero me da medio pena. ¿Verdad? Porque tú eres independiente y el otro también. Yo creo que también es independiente. Es que ser independiente no somos un partido político. Aquellos lo quisieron agarrar como un partido político. Aquí es la persona. Yo tuve que ser, tomar la decisión. Yo tuve que tomar la decisión. Levanté la mano. Y a los que estoy convenciendo es a toda la gente, ¿no? No a unos cuantos. Y ahí yo difiero también, ¿no? Entonces, el ser independiente es la libertad. Puedes platicar. Pueden haber muchos. Exactamente, puede haber muchos. Porque así te dice la ley, ¿no? El ciudadano que no tiene o que no está registrado en ningún partido político. Esta es la vida. Y puede haber uno, dos, tres, cuatro. Pero ninguno como César Valdés porque él es diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia entre César Valdés? Es que yo no tengo padrinos. Ah, muy bien. Mis padrinos son los ciudadanos. Muy bien. Y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. No, hombre, te agradezco, ¿eh? Te agradezco y cuente mucho. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, amigos. Soy Luis Curi. Y nos vemos hasta la próxima vez. Gracias por ver este canal de Luis Curi. El Curioso.